Exclusivo Noticias Caracol. Por primera vez habló con un medio de televisión la familia de la guerrillera del M-19 Irma Franco, desaparecida en la retoma del Palacio de Justicia en 1985. Por este hecho fue condenado el coronel Alfonso Plazas Vega, quien para la familia de Franco es un chivo expiatorio. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. Después de 30 años de la desaparición de Irma Franco en el Palacio de Justicia, la hermana de la guerrillera María del Socorro Franco decidió hablar y sorprendió al señalar que el coronel Alfonso Plazas Vega, condenado por este hecho, no fue el directo responsable de la desaparición de su pariente. Así como muchos soldados de la patria actúan por lo que les dicen, lo que llaman la voz cerebral o la dignidad del soldado, ellos simplemente están actuando por órdenes. Él no era el general que comandaba esto. Él era en ese entonces una persona que tenía que obedecer a los cerebros que organizaron esta retoma tan descomunal. ¿No podía ser detenido entonces? Eso yo no soy quien para juzgarlo. Él es una persona que en mi opinión ha sido la única que ha tenido un poquito de valentía en decir que a Irma sí la desaparecieron y la mataron. Lo que no ha querido es decir cómo, dónde y cuándo, porque entre ellos mismos parece que no se han logrado poner de acuerdo. Para la hermana de Irma Franco, el coronel Plazas se convirtió en un chivo expiatorio. ¿Dónde están los cerebros que organizaron la ratonera y dónde están los que le dieron las órdenes a ellos y que usan a Plazas para chivo expiatorio? El pronunciamiento se conoce horas antes de que se divulgue el fallo de la Corte Suprema que se inclina por la absolución del coronel Plazas Vega, condenado a 30 años de prisión.